El Banco Popular está complicando fuertemente su aspecto técnico con la perforación hoy martes del soporte que presentan los 4,08 euros. Estos precios corresponden a los mínimos anuales y a lo que es más importante es que se confirma la formación de un pullback a la media abandonada de 200 sesiones. Con esto, el valor dice adiós a la tendencia alcista del largo plazo y nos invita a pensar en un ataque al nivel de los 3,50 euros, lo que supone una caída del 15% desde los precios actuales de cotización. El primer nivel de resistencia lo podremos situar en los 4,55 euros, máximos de lo que llevamos del mes de diciembre. Las perspectivas técnicas del valor no son nada buenas. No volveremos a interesarnos por la compañía si no es para plantearnos la apertura de posiciones bajistas.